Hoy voy a instalar un sensor de temperatura de este tipo en mi Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En este canal ya hemos visto la instalación de varios sensores de temperatura a través de SP Home. Después todos estos sensores eran sensores de ambiente, medían la temperatura ambiente. Pero qué pasa si nosotros queremos medir la temperatura de, por ejemplo, líquidos o temperaturas muy extremas. Después necesitamos este tipo de sensor, ya que el rango de medición de estos sensores, que de hecho no es un sensor sino que es una sonda, es muy amplio. Este sensor puede medir desde los menos 55 grados centígrados a los más 150 grados centígrados. Después es un rango de medición de prácticamente 200 grados. Y aquí dentro no hay nada de baterías ni hay nada, que es uno de los grandes problemas que nos podemos encontrar si queremos hacer mediciones en sitios muy extremos. Yo, por ejemplo, he visto gente que utiliza este sensor para medir la temperatura del acuario. Tiene un acuario en su casa con peces y utilizan este tipo de sensores para saber la temperatura del agua del acuario. Yo este sensor lo voy a utilizar en un sitio bastante extremo, en un sitio que he intentado poner sensores a batería y las baterías duran dos días, porque a temperaturas extremas las baterías no funcionan. Lo voy a instalar tanto en la nevera, en el refrigerador, como en el congelador. Así en todo momento voy a estar controlando la temperatura que tengo tanto en el congelador como en el refrigerador. Esto ya he dicho que lo voy a hacer a través de SP-Home y ya me voy a SP-Home a instalarlo. Pero antes vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Pues para hacer este vídeo voy a utilizar dos sondas de estas de temperatura. Lógicamente una para el refrigerador y otra para el congelador. Voy a utilizar una placa SP-8266 que ya la tengo aquí con el SP instalado y solo me falta añadirle el código de los sensores. Voy a utilizar una resistencia de estas de 4700 ohms. Si podemos ver aquí arriba, a ver si la cámara lo enfoca, pone 4.7K, que es 4.700. Podría llegar a servir de 3.700 a 5.700, pero se recomienda, siempre que se pueda, 4.700 o lo más cercano posible. Y voy a utilizar una placa de estas, una protoboard de estas. Así que venga, ahora que ya sabemos la lista de materiales, ya voy a empezar. Vale, aquí tengo la protoboard y lo que voy a hacer es conectar el SP-8266 en la primera fila de aquí. ¿Por qué lo voy a conectar aquí? Pues porque aquí en medio no me cabe, después no podría conectar nada a los laterales. Así que lo voy a conectar aquí. Ahora lo que voy a hacer es instalar la resistencia, que aquí tengo una. Y esta resistencia la tenemos que poner entre el cable de alimentación, es decir, entre el positivo y el cable de datos. Yo los datos los voy a conectar al D5, que es este de aquí. Así que lo introduzco hasta el final. Y este lo voy a poner aquí a los 3 voltios. Tenemos que fijarnos bien de no equivocarnos de un agujero. Y aquí lo tengo. No sé si la cámara lo enfoca, pero está entre el D5 y el 3 voltios. Ya tengo la resistencia. Ahora lo que voy a hacer, ¿qué es? Pues voy a poner la alimentación de este sensor, que ya la tengo aquí preparado, aquí en los dos primeros. Y este lo voy a poner en el D5. Y aquí ya tendría un sensor conectado. Ya teniendo este sensor conectado, ya me voy a SP Home. Cuando SP Home me haya detectado ya este sensor, voy a instalar el segundo. Y después veremos cómo instalar más de un sensor con solo una placa. Y podríamos instalar tantos sensores como quisiéramos. He visto gente que ha instalado hasta más de 20 sensores con una sola placa. Después vamos a ver cómo hacerlo. Aquí estoy en mi SP Home y aquí tengo el refrigerador, la placa del refrigerador. Y voy a ir a Edit. Vale, yo ya le tengo toda la configuración hecha en esta placa. Y vamos a ver lo de añadir el sensor. Si alguien no supiera cómo instalar una placa de estas, la configuración básica, aquí arriba y abajo en la descripción, dejo un enlace donde lo explico. Ahora vamos a ver puramente la instalación del sensor. Vale, pues ya una vez aquí le voy a dar a Pegar y le voy a poner esto. Dalas, que es el tipo de sensor. Y yo le he conectado, no sé si se han fijado, en el pin D5, que es el GPIO14 para esta placa. Después yo le voy a dar a Guardar. Lógicamente voy a verificar, siempre tenemos que verificar. Y si todo es correcto, voy a instalar, porque necesito que me diga el address de este sensor, que es, digamos, la dirección identificativa del sensor. Lo voy a conectar por cable, que aún no tengo en el ordenador, que hace un momentito que la he instalado, era una placa nueva. Vale, ya está instalada, voy a cerrar y vamos a ver si ya me da algún valor. Aquí me estoy fijando que ya tengo una notificación y esto es que Home Assistant ya lo ha detectado. Seguramente me está diciendo que ya ha detectado el refrigerador, efectivamente. Si lo queremos añadir, recordemos que solo tenemos que entrar dentro del dispositivo y copiar la key. Copiamos la key. Venimos a configurar, le decimos que sí, pegamos la key aquí. Lo ha detectado, ya solo lo añadimos a la estancia, que en este caso sea la cocina, y terminar. Y así ya todos los sensores de esta placa Home Assistant los va a tener disponibles. Le voy a dar a Lux, se lo daré por aquí. Y aquí ya me está dando el address de este sensor, que es lo que yo necesito. Ahora me voy a ir a Edit. Ahora lo pegaré aquí un momentito. Vale, y aquí voy a pegar el sensor, donde esto es el address. Voy a poner aquí y aquí nombre del sensor. Le pondré refrigerador. Lo voy a guardar, que esto ya no se pierda. Vale, y ahora vamos a regresar aquí a la placa esta. Tiraré esto por aquí y conectaré el otro a continuación. Estos sensores no vienen con los conectores Dupont. Los he hecho yo antes del vídeo. Si no sabes cómo hacer los pines Dupont, pues también tengo un vídeo que te lo voy a dejar aquí arriba. Y que explico cómo grimpar los cables Dupont. No sé si se va a ver, pero aquí tengo los dos sensores conectados. Los dos están en la misma línea y la misma resistencia sirve para los dos, porque lo he puesto al inicio. La resistencia, recordemos que está entre el cable rojo de alimentación y el cable de datos. Ahora regreso aquí a SP Home y voy a intentar hacer una cosa. Voy a venir a visit y le voy a dar a reinicio refrigerador, porque en teoría no tendría que reinstalar. Voy a entrar a Lux. Wiresly. Vamos a ver si lo detecta. Y aquí me lo ha detectado. Con un número muy parecido, pero ya vemos que es igual. Ahora tengo que ver exactamente cuál es el que he instalado antes. Después voy a ir a Edit. Y aquí veo que es el XA4458. Regreso atrás. Es el XA4458. Después el nuevo es este. Lo voy a copiar. Y aquí si tuviéramos varios sensores conectados, pues nos iría dando un address para cada sensor. Después simplemente aquí. En Edit. Este lo pegaré aquí un momentito. Iríamos creando una entrada de sensor para cada uno de los sensores que tuviéramos conectados. Esto lo pongo aquí. Y a este le pongo el otro address. Lo pego aquí. Y aquí le voy a poner congelador. Ahora sí. Le voy a dar a Guardar e Instalar para que me genere estos dos sensores. Le voy a dar a Instalar. Lo voy a hacer por aquí mismo. Vale, ahora me voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Y voy a venir a Visit. Y aquí tengo el congelador y el refrigerador. Y bueno, como los tengo aquí, me están midiendo la temperatura ambiente. Pero yo, como podemos ver, he ido a buscar dos vasos de agua. Este hasta hay un hielo dentro. Y este es agua caliente. Después vamos a ver que tardan estos sensores en detectar el cambio de temperatura. Este lo voy a poner aquí con el agua fría. No sé cuál es. Este tendría que ser el del congelador. Vemos que ha bajado bastante rápido. Y este lo voy a poner con el agua caliente. Y este sería este de aquí. Y en unos segundos tendría que detectar el cambio de temperatura. Lo que no he configurado es cada cuánto tiempo tienen que hacer la medición de temperatura. Y aquí debe estar el error. Porque esto tendría que medir muchísimo más rápido. Vale, lo que voy a hacer es intentar cambiar el intervalo de actualización. Vengo aquí abajo. Y como vemos, me está marcando error. Cuando sale así en rojo es que hay error. Después este sensor no deja cambiar el intervalo de actualización. O sea, que nos tenemos que conformar con actualizar cada 60 segundos. Vale, pues como vemos, este está a 47 grados y este a 11. Algo que voy a hacer es este. Lo voy a pasar aquí a ver la próxima medición que nos da. Vale, vemos como en pocos segundos ha pasado de la medición de 47 grados a 10. O sea, el cambio de temperatura lo hacen prácticamente instantáneo. Vale, yo he visto que ahora están tomando la medición cada minuto. Que debe ser el tiempo que viene por defecto. Esto seguramente se puede cambiar. Si se puede cambiar, lo voy a dejar en el artículo con la configuración. Yo no lo voy a cambiar porque a mí ya me está bien que vayan tomando la medición cada minuto. Por lo que lo voy a utilizar, que ya he dicho, en el refrigerador y en el congelador. Me va perfecto que la medición sea cada minuto. Así también voy a hacer que la base de datos no se cargue tanto. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.